Hicieron ayer por la tarde en un programa de espectáculos de Pilar Gasca que salía golpeada y arrastrada por el piso. Yo te voy a dar mi opinión de verdad de ese video. Muy aparte de lo que pueda suceder, que alguien nos caiga o no, sí me parece un poco fuerte mostrar a una mujer en esa situación. No, sí, porque bueno, ahí hay varios puntos por aclarar. Sobre todo si hablamos del maltrato a la mujer. Por supuesto, pero ¿qué dijo Milena Zárate sobre estas imágenes de Pilar Gasca? Vamos a escucharla. Qué vergüenza, de verdad qué nivel y qué calle, qué te puedo decir. Más, no creo que pueda haber algo más de lo que ella ya se hundió, algo que pueda decir yo que la puedo hundir, que en verdad me parece bastante fuerte lo que ha pasado. No me alegra en lo absoluto, pero sí, no me sorprende. Bueno, a Milena no le sorprende. Acá al parecer hubo una discusión, se dice que es la mamá, la rubia. La mamá y la hermana. La mamá de esa chica de Pilar Gasca y la hermana que es menor de edad. Que yo siempre he creído y siempre lo he escuchado. El día que toques a tu madre, ese día te vienen todas las desgracias. Ahí hubo toda una equivocación. Pero para comentar también sobre este tema y estar con nosotros durante todo el programa, está con nosotros Duselia Echevarría. Buenos días, Duselia. Bienvenida a Aprendete. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes, como siempre. Emocionada por estar y compartir aquí con ustedes una mañana increíble. Duselia, ¿viste las imágenes de Pilar Gasca en este estado? Al parecer totalmente de ebriedad, prácticamente arrastrada por las escaleras, sacada a la puerta de una discoteca, entrando sin razón, golpeando a su madre, bien la hermana, la cachetea. Todo un tema complicado. No sé si pudiste observar y cuál es tu opinión sobre esto. Sí, sí he estado viendo las imágenes ahora durante la mañana y en verdad me apena muchísimo, ¿no? Porque dentro de todo está el quererse a uno mismo, ¿no? La actitud, el amarse y el demostrar eso, pero ella no está demostrando nada de eso en ese comportamiento, ¿no? Entonces creo que cada persona es ejemplo a seguir y creo que debería de evaluar esas cosas, ¿no? O de repente que la familia la apoye un poco. Gracias, Duselia. Yo quería preguntarle al doctor Jorge Lazo, que es psiquiatra. Ya, doctor, nosotros de repente nos vamos a una discoteca, a un bar, a una reunión, se nos pasan los tragos porque a todos nos puede suceder. Aquí nadie es santo ni diablo. Así que de repente, ya, se le pasaron los tragos. Pero vemos una discusión, está su mamá, está la hermana, la hermana viene la cachetea, ella le tira... No, pero primero se ven las imágenes que ella empieza la agresión a la mamá aparentemente. Claro, pero será que el alcohol, ¿no? Porque tampoco estamos seguros que estaba ebria, pero bueno, pero por lo que se ve, no creo que estaba en sus cinco sentidos puestos. ¿Qué sucede, doctor, en ese momento? Bueno, sucede que los controles de la corteza cerebral se pierden. Y hay personas que tienen intoxicaciones alcohólicas patológicas. O sea, que no se pueden controlar. Hay varias personas que saben cuál es su nivel de cantidad de consumo. Pero hay quienes tienen, pues, una intoxicación con dos, tres, cuatro y pierden el control absoluto. La corteza cerebral ya no controla los mecanismos de tranquilo, estable, respeta, es tu mamá, es tu familiar, etc. Ya se pierden los controles. Eso es lo que sucede con el alcohol. Ahora, doctor, a esto podemos sumarle que emocionalmente ella, según lo que parece, son siete años de relación que ella terminó. Y obviamente uno queda muy sensible. Si a esto le ponemos la dosis de alcohol, obviamente esto es una bomba de tiempo. Es un factor emocional que complica más las cosas. Por ejemplo, si alguien está depresivo, se va a una fiesta y toma algo de alcohol, va a estar más depresivo, va a terminar llorando, en una cama, abrazado a su almohada, ¿no? Y si una persona está ansiosa, la ansiedad se va a aumentar, se va a poner peor. Y si alguien es impulsivo, ya se imaginan ustedes las consecuencias que esto va a tener. Doctor Chumán, desde el punto de vista legal, porque a mí, más allá de que Pilar Gasca haya empezado con toda esta guerra, esta Milena Zárate y nos pueda caer mal y todo, a mí sí, particularmente, me dio pena verle en ese estado. Más allá que también ella se equivocó en pegarle a la madre, bien, el hermano y le pega. Doctor, en este caso, en esta discoteca o bar de la calle Las Pizas, donde tuvieron los hechos, ¿alguna pena, alguna denuncia podría recaer sobre Pilar Gasca? Porque ha hecho también un disturbio en un local público. Definitivamente que sí, pero lo que vamos a ver es el trasfondo. Hay una violencia intrafamiliar acá, bastante marcada. Ahora, yo no soy médico, pero sí es evidente ver que la tristeza, la depresión, la he embargado a ella y ha perdido de alguna manera la cordura y ha llegado a este evento bochornoso que afecta a toda su familia. Si la discoteca quisiera de alguna manera proceder o algún tercero que se sintiera afectado, legalmente lo pueden hacer, porque uno tiene que responder por los actos que realiza. Doctor, yo creo que justo quería una cosita, como en el doctor Lazo, disculpa Carla. Durante siete años, Pilar Gasca y Edwin Sierra, al parecer, tuvieron una relación muy linda, muy bonita. Aparentemente. Sí, cada dos veces al año viajaban por aquí, por allá, la llenaba de regalos, le festejaban los cumpleaños. Una relación linda. Mira, justo ellos emiten este comunicado en el cual se separaban, luego se les volvió a ver juntos. No sabemos si realmente ya se separaron o no, pero supuestamente están separados. ¿Será que todo este trasfondo ha hecho que incluso Pilar se la agarre con Milena Zárate? Que en realidad, bueno, Milena no tiene nada que ver en la vida de Edwin hace más de casi diez años. Entonces, ¿qué pasa tras esta supuesta separación? Digo supuesta porque después los vieron juntos, ¿no? Nosotros tenemos una teoría que dice que hay unos mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa te pueden hacer llevar a odiar o molestarte con personas anteriores o con personas que se reactivan. Las defensas que tiene nuestro cerebro para controlarnos se resquebrajan, se pierden y puede pasar cualquier cosa como la que me estás ahora mencionando. Ahora, la situación no solamente como mencionaba el doctor Schumann es si la discoteca puede demandar o no. No, acá también existe un problema familiar y obviamente también, doctor Schumann, si no me equivoco, la mamá podría proceder en contra de Pilar e incluso Pilar en contra porque al ser del círculo familiar esto también sería un maltrato psicológico, un maltrato físico. Y más que ello, de repente una parte económica podría ser lo que se requiere acá, pero dentro de las reglas convencionales es poco común que una madre demanda a su hija. No digo que no se dé, pero es poco común. Ahora, hay que considerar que ella ha estado de alguna manera embriagada por los efectos del alcohol. Y ese es un atenuante para ella en el plano penal, en el tema de su responsabilidad. Pero en el aspecto económico, en el tema civil, sí tiene plena responsabilidad de lo que ha hecho. Ahora, del punto psiquiátrico del doctor Lazo, todo aquello que ha vivido Pilar Gáscar en estos últimos días, la separación con Edwin Sierra, su pareja después de siete años, en relación con más de siete años, el confrontamiento con la expareja de su ex, ahora pareja también, ¿ha hecho o ha sido un punto de quiera en el que ella pueda caer emocionalmente y pueda tener, por ejemplo, esas ganas de salir, de que el alcohol le ayude a olvidar este mal momento, este mal proceso, y ha podido llegar a estos hechos? No me respondo todavía, con esta pregunta se lo dejamos. Nos vamos a una pausa comercial rapidísimo. Solo nos despegamos dos minutos aquí en Préndete, recuerda que tenemos nuevo horario 10 y 15 de la mañana por Panamericana Televisión. Pausa comercial y ya regresamos.